La atención médica en la provincia está basada en diferentes protocolos de emergencia nacionales e internacionales. En la guardia de los hospitales, puntualmente, ya no se atiende por orden de llegada sino por prioridad de urgencia. En las guardias de hospitales se atienden a 75 pacientes por cada turno de ocho horas y en promedio a nueve pacientes por hora. Nosotros tenemos cuatro colores que son verde, amarillo, naranja y rojo. Las personas que tienen designado el color verde son la menor prioridad. Las personas que tienen el color amarillo son las designadas con mayor mediana prioridad. Las personas con color naranja son las que necesitan atención inmediata y las personas con color rojo son las que pasan generalmente al servicio de shock room que es donde tenemos un servicio de mayor complejidad. Tenemos pautado destinar la mayor atención al paciente que lo requiere en manera urgente. Tienen que saber que no es por orden de llegada la atención. Eso ha cambiado y es porque esto es un sistema a nivel mundial. En otra área de la salud, el SAME trabaja con códigos numéricos internacionales para representar los grados de riesgo de vida de las personas. Estos son Les digo el 01 o emergencia o riesgo de vida. ¿Qué significa eso? Que la ambulancia va a ir con baliza, siempre va con baliza cuando va a hacer un servicio y la diferencia si es una emergencia o no cuando va con sirena. Sirena implica que vamos a un evento de emergencia, o sea, con riesgo de vida y tenemos que actuar rápido. Después tenemos un código celudo que es una urgencia, o sea, no hay riesgo inminente, inmediato de muerte, pero también requiere una asistencia. Por ejemplo, un trabajo de parto para que la gente entienda. Para nosotros, generalmente, la mayoría de los incidentes de tránsito son códigos 01, o sea, rojo, muchas veces no por la gravedad o sí, sino también algunas veces por la distancia, por el número de víctimas, por las características de los pacientes. Entonces, muchas veces a ese tipo de servicios vamos en código 01. Por eso es que la gente entienda que eso, la sirena y la baliza, significa que necesitamos que nos permitan llegar en forma oportuna y adecuada para brindar la atención. El SAME Jujuy brinda asistencia domiciliaria y en la vía pública, asistencia sanitaria inicial en catástrofes, asistencia sanitaria en eventos multitudinarios y colaboración en programas de ablación y transporte de órganos. Según datos estadísticos del sistema de atención médica, en 2010 tuvieron 406 atenciones por semana. En 2018 tienen 1.509 atenciones por semana. Las atenciones semanales aumentaron 371% en 8 años.